En France 24 siempre hay espacio para las noticias económicas, hoy de la mano de nuestro periodista especializado en el tema Juan Pablo Lucubi, bienvenido. Es momento de hablar de números. Y hablemos de lo que está pasando en América Latina, concretamente en Colombia y en Ecuador, donde una gran empresa automotriz está cerrando las puertas. Estamos hablando de dos de las economías más importantes de la región. Estamos hablando de la planta General Motors, que hasta ahora ha sido la mayor productora de vehículos en Ecuador, específicamente modelos Chevrolet, hasta el mes pasado cuando cerró sus puertas de manera definitiva. Esta decisión, que se había anticipado en abril, responde a los cambios en el mercado ecuatoriano y la baja utilización de la fábrica, que ha estado operando al 13% de su capacidad durante los últimos cinco años, según la compañía. La Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana revela que la producción ha venido en descenso desde 2010 y en 2022 apenas se ensamblaban poco más de 11.000. Pero la planta de Quito no es la única afectada. A comienzos de año, Colmotores había cesado sus operaciones en Bogotá, la capital colombiana. También con la misma excusa, una producción insuficiente con una operación del 9% de su capacidad. Sobre este tema hablamos con José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, quien desde Ciudad de México nos dijo lo siguiente. Esto se debe más que nada a una estrategia de llena de motos para enfocarse a una nueva producción de electromovilidad. Si bien en el efecto social estamos hablando que 150 trabajadores estarían siendo perjudicados por la pérdida de empleo, también reestructurar la producción de llena de motos en todo el continente. Tanto que esta situación se ve tanto en Colombia como en Ecuador, no así en Brasil y en México, que al contrario aumentan su producción. Y es aquí a donde General Motors estaría redirigiendo su estrategia de cara a otros mercados con relación a lo que puede generar en el siguiente lustro la parte tecnológica de electromovilidad. Bueno, Juan Pablo, y es que una de las mayores dificultades que ha enfrentado General Motors es precisamente la competencia china. ¿Qué le espera entonces a la compañía? María Clara, pues China está tomando ventaja en América Latina con sus vehículos eléctricos y de hecho en Ecuador se venden más de dos vehículos chinos por cada auto ecuatoriano. Por eso General Motors busca enfocarse en ser un importador para poder mantener precios competitivos y confirmó que a partir del primer trimestre del próximo año ingresará al mercado de ese país una nueva generación de la camioneta Chevrolet de Max. La fábrica en Quito ha sido un pilar de la producción automotriz en Ecuador. Más del 47% de los autos ensamblados en ese país eran Chevrolet por encima de marcas como Ciauto, Kia y Hyundai. Mientras tanto, el presidente de la empresa habló del camino que viene para futuro. Las acciones que anunciamos hoy son fundamentales para garantizar que estemos mejor posicionados para ofrecer a nuestros clientes los vehículos y las tecnologías más avanzados e impulsar la transformación de la industria en Colombia y Ecuador hacia un futuro sin emisiones. Y en este sentido del futuro de General Motors, cuéntenos qué va a pasar con los empleados. Bien, pues la compañía dice que no tirará a la basura años de historia en estados, en estos dos países andinos con alrededor de cuatro décadas de operación en Ecuador y más de 70 en Colombia. Dice que continuará con su marca insignia de Chevrolet y su red de empresas y negocios como General Motors Financial y el famoso Chevy Plan, entre otros. Nuestro invitado nos habló de las previsiones del sector automotriz para América Latina y el rol que jugará Estados Unidos y el nuevo presidente de ese país. Estarán otorgando incluso aún mayor subsidio, como lo ha hecho Biden, precisamente para poder generar esta nueva fase tecnológica de cara a la electromovilidad. Por un lado y por otro, también tratar de contener a China en su expansión a través de esta electromovilidad en el continente americano. Bueno, es ahí donde a partir de este primero de octubre tendremos una nueva realidad arancelaria a la industria de la electromovilidad china, en el sentido de que tanto Canadá como México estarán aumentando sus aranceles para estar en sintonía con los intereses de Washington en cuanto a la sanción a empresas chinas de la electromovilidad. Fue un anorama bastante difícil, Juan Pablo, pero gracias a usted por explicarlo. Después tendremos más oportunidad de seguir hablando de América Latina. Así es, y ustedes sigan en France 24, donde tenemos más información internacional para ustedes.